Vámonos pues con esto, de las cúmbles de ambiente que traemos en nuestro repertorio más o menos, dice Primo Mirada y sin antes, me gusta ver todo, todo tu cuerpo, todo tu bella forma, me gusta ver tu mano, a ti puede ver, cuando vas caminando por la calle, tu caro va se queda por el viento, me dame valor para que, me gusta el puerto de la llantanera, me gusta el puerto de la llantanera, me gusta el puerto de la llantanera, cuando límelo en los ojos, hasta que pierda la cabeza Me gusta que camine por la gente, me diga que era el índice, que soy el lamento, mi cara dice que es figura divina, que de todo el barrio va a ser más bonita, me gusta el puerto de la llantanera, me gusta el puerto de la llantanera, cuando límelo en los ojos, hasta que pierda la cabeza ¡Ese vez ambiente Primo! Antes de la llanta la llanta, me gusta ver todo, todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, todo el too se queda por el te llantanera, me gusta ver todo, todo tu rememberedaza No te paro así que yo voy por el bien Que no me vale para ti Me gusta que te traje un canero Me gusta por coqueto Me pilla en los ojos Así es que pierdo la cabeza Sígale, sígale, sígale Te gusta que te mire toda la gente Le diga que eres rindicente y sube la mente Iniciarte conmigo una divina Y adentro del barrio eres rindicente Me gusta por coqueto Y me gusta por coqueto Cuando viven los ojos Así es que pierdo la cabeza Cuando viven los ojos Así es que pierdo la cabeza Cuando viven los ojos Así es que pierdo la cabeza Lo he cansado porque este me llevaba A todo lo que pasó Un zapateado Y vamos conmigo Y vamos conmigo